Los abortistas dicen que el aborto es como la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. Escúchale en la valenciana número 2 del PSOE. Lo que la derecha española quiere hacer con las mujeres es como si viéramos la serie de Cuéntame, pero de atrás para adelante. Es como la serie de Cuéntame, pero como si empezáramos ahora y fuéramos hacia atrás. Yo no soy importante, no soy una política que sale todo el día por la tele. Pero escucha a los abortistas y me hago preguntas. Por ejemplo, antes de decidir si tienen razón, quiero saber cómo es el aborto. Y esta enfermera que ha trabajado en un abortorio me lo ha explicado. Diferentes maneras del aborto, como el raspaje o también se llama degrado, donde se introduce un instrumento quirúrgico en medio de la vagina para romper el útero, para raspar el útero y se saca el niño en pedacitos. La enfermera tiene que contar todos los trozos y extremidades del niño. Me parece que el aborto no es como la serie de Cuéntame, como dicen los abortistas. También dicen los abortistas que el aborto es la libertad y la igualdad para la mujer. El aborto tiene dos elementos muy importantes. Uno es la libertad y otro es la desigualdad. Desde luego mi libertad no depende de que queme vivo al hijo que llevo dentro. Que está por quemadura, por solución salina. El niño sale entero, provocan un parto, pero sale quemado con quemaduras de primer grado. Los abortistas dicen que el aborto no produce ningún problema. Queremos que dejen la ley como está, que es una ley que no produce ningún problema. También existe lo de la pastilla químicamente, pero eso generalmente diluyen al niño como si fuese una solución. Y lo largas en forma de ovulación, o sea menstruación cada mes. Dos o tres veces durante tres meses. Tampoco es bueno, el sangrado es casi permanente. La regla no se te vuelve a poner en su lugar nunca más. Y el daño psicológico es bastante malo. Porque el aborto no es una serie de televisión. Porque provoca muy graves problemas a la mujer. Borra el aborto. La regla no se te vuelve a poner en su lugar.